Les confieso que no me simpatizan las películas de piratas que están hoy tan de moda y que los pitan como seres simpáticos y alegres. Ya les he platicado al respecto. Los piratas saqueaban puertos de la Noroespaña y la población de ciudades como Veracruz y San Francisco Campeche fue robada, violada, asesinada por los piratas que no tenían prácticamente códigos de guerra. Aunque un código sí que existía. En efecto, los piratas del Caribe tenían una guarida en la isla de la Tortuga y ahí estaba prohibido, al menos en teoría, que hubiese mujeres. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagalzagal con z. Y recuerden, se apere aude, atrévete a saber.